Zone of the Enders es un juego muy especial, considerado la aventura espacial de Kojima con robots gigantes pilotados por humanos al estilo de Evangelion. Os quiero contar qué papel tuvo realmente Kojima en este juego y por qué lo ha referenciado tanto en toda la saga Metal Gear. Os adelanto que muchas veces se ha menospreciado a este juego, pero es realmente una joya oculta dentro de las obras en las que el japonés ha trabajado. Los fanáticos de los juegos de Kojima desde la época de Play 2 vais a disfrutar muchísimo de este vídeo. Hoy os traigo el análisis de Zone of the Enders, aquí, en Power Games. Como habéis comprobado, al principio de este vídeo os he mencionado a Kojima en relación a Zone of the Enders. Realmente Hideo ama esta saga, ha querido traerla de vuelta en multitud de ocasiones porque siente predilección por los robots y el espacio exterior. Este juego era una fantasía para su visión como artista y quiso ayudar en gran medida a su creador original, llamado Noriaki Okamura, el director del primer Zoe pese a no ser tan reconocido. Okamura tenía un objetivo influenciado por los animes de la época, traer la esencia de Gundam a los videojuegos y ambientarlo en un mundo moderno. En Japón, durante los años 90, había triunfado un concepto de videojuego centrado en la lucha de robots en entornos urbanos destruibles, con la saga Virtual On como referente liderado por SEGA en las máquinas de arcade. Okamura ya había trabajado con Konami antes de Zoe. Fue el programador principal de Police Notes en varias versiones y también como director de Tokimeki Drama Series 1 y 2, unos juegos de aventura adolescentes con historias de amores escolares como un anime de líos amorosos pero interactivo que triunfó bastante en la época, en Japón. Después llegó Metal Gear Solid y la maquinaria de Konami empezó a desarrollar obras más ambiciosas y exigentes a nivel técnico, como fue el caso de Zone of the Enders. Okamura tenía en mente un concepto de futuro distópico donde la Tierra está sobrepoblada y no existe espacio ni recursos disponibles para todo el mundo. La solución de la humanidad fue viajar en busca de nuevos horizontes y alrededor de 4 millones de personas se trasladaron a vivir a Marte, incluso otras personas se irán moviendo todavía más lejos. Es el caso de los protagonistas de este juego, que viven en una colonia espacial cercana al planeta Júpiter, llamada Antilia. Están lo más lejos que ha estado nadie nunca de la Tierra y por esto son llamados los Enders, los del final, que es el concepto principal del juego. Zone of the Enders es la zona donde viven los más alejados de la Tierra. El concepto básico de este juego es que los habitantes de la Tierra y los de Marte se odian. El mismo Okamura explicó en una entrevista a IGN en 2012 que este conflicto racial era una metáfora de la Inglaterra colonial en su expansión hacia Estados Unidos, que provocó la Guerra de la Independencia. Las personas de otros planetas odian a los de la Tierra y viceversa, pero el objetivo de colonizar territorios lejanos por el bien de un imperio es común en ambos casos. Los japoneses siempre buscando inspiración en la historia occidental para sus obras. De verdad que aunque hagan obras muy originales, la inspiración muchas veces la encuentran en Occidente. Tenemos un planteamiento muy similar a Metal Gear, donde sabemos que un grupo de terroristas está construyendo un arma secreta muy poderosa. Quieren emplearla en su conflicto contra la Tierra. Y tienen como base de operaciones a Marte y se llaman Baram. Este grupo estaría enfrentado a la Tierra y en medio tenemos al protagonista de esta historia, que se llama Leo. O Leo, como Leo Messi. Este niño cayó accidentalmente al huir de un ataque de terroristas dentro de un robot gigante llamado J.U.T. Y se convertiría en su nuevo piloto. Okamura no lo tendría fácil para crear una obra original. Otros juegos como Oratorio Tangram o Armored Core ya estaban trabajando un gameplay de luchas de robots en escenarios 3D. Así que optó por diferenciar Zoe desde el estilo artístico y la narrativa. Quería que estos robots de verdad parecieran robots, que partiran de una investigación científica y tecnológica que les aproximara lo máximo a la realidad. Y aquí llegó una de las figuras más importantes en este proyecto. Se trata de Joji Shinkawa, que llegó a Zoe de la mano de Kojima. Tranquilos, que a esto iremos un poco más adelante. Pero este gran artista, que seguro que conocéis por los diseños de Metal Gear y Death Stranding, aportó una estética a los robots que les hizo parecer menos Gundam, menos juguetes, por así decirlo, y más armas de guerra en el espacio. Okamura dirigió y escribió el guión de Zone of the Enders, pero le hacían falta diseños de alta calidad para convencer a Konami, porque su anterior juego había sido cancelado. De hecho, este proyecto de Zone of the Enders fue bastante ambicioso, porque fue acompañado de una película precuela de unos 50 minutos muy chula que os recomiendo, que se llama Zone of the Enders Ídolo, que sirve como contexto para entender un poco mejor el conflicto que tienen la Tierra y Marte, y también para entender al villano de este juego. Y también de una serie animada que salió un poco después, que sirve como nexo de unión entre los dos juegos, entre el primer y el segundo juego de Zone of the Enders. La serie se llama Zone of the Enders Dolores, de unos 20 y pico capítulos, y también os la recomiendo bastante. Es muy interesante para entender de verdad estos juegos. Sin embargo, el estudio encargado de producirlas, llamado Sunrise, corrigió diseños de Shinkawa para tanto la serie como la película, y los fans más cercanos a la obra completa de este artista aseguran que no sintieron que fueran diseños de Shinkawa, sino más parecidos a Gundam. Decían que parecían más juguetes, realmente más lejanos de lo que luego vimos en Metal Gear, como el Rex de Metal Gear Solid 1 o el Sagelantropus de Metal Gear Solid 5, que eran mucho más agresivos, por decirlo de alguna manera. Sin duda, el diseño es clave para entender este juego, pero la otra cara importante a la hora de producir Zone of the Enders fue la de Hideo Kojima. Según el propio Okamura, Kojima creó un espacio de trabajo ideal para que el equipo desarrollara el videojuego. Les proporcionó sus consejos más valiosos después de triunfar en todo el mundo con Metal Gear Solid. Sin embargo, en Konami sabían que el nombre de Okamura no era tan relevante para vender el juego fuera de Japón. Y es curioso como en la carátula del mismo juego aparece, incluso antes y en más grande, el nombre de Kojima que el de su propio director. Esto es algo inconcebible a día de hoy. Va sin duda en contra de la cultura japonesa de respeto a los directores de las obras que se les tiene en una jerarquía súper alta. Imagino que os acordaréis, pero en la precuela de Metal Gear Solid V en Ground Zeroes, Kojima colocó su nombre como era habitual aquí, Hideo Kojima Game, bien notorio en la carátula del juego. Para el V en Konami le borraron el nombre de la carátula. Así que Kojima, en un arrebato de artista, colocó su nombre al principio de todas las misiones del juego, para que nadie olvidara que era un juego suyo. Y para terminar de cerrar esta campaña de marketing tan centrada en Kojima, que incluso a día de hoy muchísima gente piensa que Zone of the Enders es un juego de Kojima, algo que no es cierto porque el director fue Okamura, se incluyó dentro de la caja del juego del primer Zone of the Enders una demo de Metal Gear Solid 2. Muchos jugadores de la época compraron Zone of the Enders únicamente por tener la demo del Metal Gear, y era un reclamo que ensombreció la figura de Okamura como máximo responsable del juego. Sin embargo, permitió que mucha más gente conociera Zone of the Enders, aunque sea después, obviamente, de jugar la demo de Metal Gear Solid 2. De hecho, algo parecido ocurrió al salir el remaster de Zone of the Enders porque incluyeron una demo de Metal Gear Rising, en ese paralelismo entre Raiden y Zone of the Enders. Mucha gente querría jugar al Rising y se compraron el juego únicamente para poder jugar la demo antes de Metal Gear Rising. De hecho, en los créditos del juego, sabiendo que el papel de Kojima en gran medida fue en torno a la narrativa y los aspectos jugables, se quiso destacar que la secuencia de inicio del juego es una obra suya, la que nos sitúa a Leo huyendo en su colonia espacial, y a Viola, la antagonista de este juego, llegando para realizar un ataque terrorista. Es cierto que este vídeo, pese a no llegar con mucha calidad a día de hoy, lo ves con otros ojos sabiendo que es una obra de Hideo Kojima y aún más sabiendo la faceta que tiene este director por montar él mismo los trailers de sus juegos. Pero volvamos a Okamura y Zone of the Enders porque es un juego bien interesante, una joya oculta por todo lo que esconde bajo la apariencia de un clon de Evangelion hecho videojuego. Y lo digo porque el mismo Okamura aseguró que le había gustado el polémico final de Evangelion, los episodios 25 y 26 tan filosóficos y conceptuales que no sentaron demasiado bien a los seguidores americanos. Y es que esta visión de qué hay detrás de los robots o la importancia del valor que tiene la vida humana es esencial en Zoe. Leo, su protagonista, al acabar con el primer boss llamado Tempest, un bicho enorme con forma de medusa, está decidido en dejar ir con vida al piloto porque al fin y al cabo es un ser humano como él. Aquí también tenemos un personaje que no destaca por su valor, al menos al principio de la historia, y a quien le afecta realmente tener que acabar con vidas humanas en el juego. Sin embargo, en el juego se indica que los enemigos comunes no están pilotados por humanos y no tenemos que sentir remordimientos por acuchillarlos o rebanarlos con rayos láser. Esto es importante para mantener la coherencia de un juego que según Okamura habla sobre cuánto de importantes son las vidas humanas. Leo tiene una misión, que realmente es la que nos guían los intereses de las fuerzas de la Tierra, y también la inteligencia artificial del robot, que se llama ADA. Sin embargo, decide por su cuenta que quiere rescatar a los civiles que quedan en la colonia espacial, y estas son las cinco misiones secundarias que tiene el juego, donde el objetivo suele ser liquidar a enemigos como de costumbre, pero con la dificultad añadida de que nuestros disparos no destruyan el escenario y los edificios donde viven personas. Esto se complica al saber que las peleas que se producen en la historia afectan también a estas misiones, y si hemos tenido un mal viaje con un boss, debéis saber que el daño del escenario también afecta a las misiones secundarias, por lo que estos humanos ya habrán muerto cuando queramos salvarlos. El juego es bastante realista en este aspecto. Por lo tanto, tenemos a Leo, un chico que vio como su familia y amigos murieron en un ataque terrorista, y salva a su amiga Selvish, un personaje que casualmente quiere ir a rescatar a niños de una iglesia en un claro paralelismo con Aeris de Final Fantasy VII, para hacerla un personaje lleno de bondad, la mejor amiga del protagonista. Como recordaréis, cayó accidentalmente en uno de estos robots llamados Orbital Frame, en su cápsula que se encuentra en la entrepierna, y un poco por obligación se convierte en el piloto nuevo de este robot. Pilotos que son llamados Frame Runners. A su vez, una inteligencia artificial es la que gestiona por dentro este robot, aunque necesite de un piloto. Puede analizar su condición mental, por lo que muchas veces sabremos cómo se encuentra Leo gracias a sus comentarios. Nos vemos inmersos en un conflicto entre la Tierra y Marte, en la que ambos bandos cuentan ahora con Orbital Frames, con estos robots gigantes. Leo se une al interés de las fuerzas de la Tierra, y tendremos como enemigo principal a Viola, oficial del bando de Marte. Para entender cómo fue la investigación de estos robots, cuál fue su precursor y quién su primer piloto, tendremos que ver la película Zone of the Enders Ídolo, la precuela, donde también aparece Viola. Es muy importante verla porque este personaje menciona en ocasiones a su amante, y si la veis sabréis que está muy desquiciada. Ha entregado toda su vida a la guerra, y ese chico realmente no fue ni su amante. Ella estaba enamorada de él de forma enfermiza, mientras que Radium tenía en mente casarse con su verdadera novia. Está completamente loca y es un personaje muy interesante. Y será nuestro enemigo, que pertenece al grupo de Marte llamado Baram. Nos introduce a la parte del juego donde la narrativa se diluye más, en favor de otra más arcade, donde volaremos desde un escenario común a los diferentes mapas del juego, buscando antenas y servidores para destruir y mejorar nuestro robot hasta el máximo nivel, mientras vamos encontrando armas secundarias. El gameplay resulta bastante divertido y los controles de cámara son esenciales para la buena experiencia de este juego. Según el propio Okamura, tardaron cerca de un año en pulir la cámara del juego. Sabían que muchos juegos de la época entorpecían su jugabilidad por no tener buena perspectiva o moverse demasiado, y pretendían que realmente pareciera un anime de peleas de robots. Sin embargo, el juego es muy corto, se puede completar en 4 o 5 horas, aunque consigue ser variado y que el sistema de combate no resulte repetitivo. Incluye incluso misiones de infiltración donde encarnamos a un robot enemigo, y otra donde los infectamos con un virus que hace que cualquier toque nos mate. En esta parte es esencial controlar bien los controles de combate, porque a cualquier daño mínimo estamos muertos. El juego ofrece la posibilidad de huir de las peleas, pero creedme que la experiencia que ganáis en cada una es muy necesaria. Aumentará la defensa y los ataques con la espada cuerpo a cuerpo hacen más daño. El juego progresa y los enemigos se hacen más fuertes, incluso adquieren camuflaje óptico que los hace invisibles, algo que quizá os suene. Por lo que nos fortalecemos hasta encontrarnos con un nuevo robot de Marte llamado Tyra, que pilota otro oficial y tiene forma de tortuga y control sobre el resto de robots. Además se nota que Shinkawa está involucrado en este juego, porque especialmente en este robot se nota el parecido con el Metal Gear Rai de Metal Gear Solid 2. Leo se plantea constantemente si ayudar o no a la Tierra, y combate porque le están pidiendo un favor, pero realmente quiere devolver el robot y que todo termine cuanto antes. No se ve a sí mismo como un héroe ni un asesino, y a regañadientes accede a las órdenes de la misión. Termina con un tercer enemigo, llamado Nébula, con forma de pulpo, y que lanza rayos láser, pilotado de nuevo por otro oficial de Varam, las fuerzas de Marte. Una vez más se enfrenta a Viola, y nos encontramos el típico cruce de moralidad en el que el protagonista no quiere matar a nadie, y el enemigo no tiene ningún tipo de remordimiento para hacerlo. Leo incluso llora antes de perdonarle la vida, algo que para la inteligencia artificial resulta ilógico y que no corresponde con la misión. Se revela finalmente el plan de Marte, que es destruir por completo la colonia espacial en la que vivía Leo, y en la que se desarrolla todo el juego. Han colocado bombas y el único que puede salvarla es el piloto del J.O.T. Sabéis que lo más conocido de Evangelion es que le dicen a Shinji que se monte en el EVA y que acceda a su misión, que no se lo piense más, y aquí todo el mundo le dice a Leo que debe montarse en el Orbital Frame y cumplir su misión, que es detener las bombas de las fuerzas de Marte. Ambos se ven un poco medio obligados, tanto Leo como Shinji de Evangelion, pero finalmente acceden. Viola, para acabar de convencerlo, dispara, aunque no mata a su amiga, y le emplaza a la pelea definitiva. Su Orbital Frame, aparentemente destruido en su lucha anterior, tiene una versión nueva más poderosa. Una especie de versión zombie de este robot. Ya estamos listos para la pelea final, pero antes, un detalle que de verdad os va a volver completamente locos. Hay un diálogo entre la inteligencia artificial y Leo antes de llegar a esta batalla y le pregunta esta inteligencia al protagonista, ¿por qué seguimos aquí? Si os suena esta frase es porque habéis jugado a Metal Gear Solid V y es lo que le dice Kaz Miller al rescatarle Venom Snake. ¿Para qué seguimos aquí? ¿Para seguir sufriendo? En el juego la inteligencia artificial se lo dice al calcular el bajo porcentaje que tenía Leo de éxito posible en la pelea final. Es increíble como Kojima conecta siempre todo en los videojuegos, aunque sean de sagas diferentes en las que ha trabajado. Esta frase es también importante dentro de Dawn of the Enders porque después Leo se sincera con la IA al contarle su pasado, donde no se sintió realmente querido por nadie, ni siquiera por sus padres. La IA logra conectar con su piloto y le pide que no muera, aunque sea incapaz de tener sentimientos. Finalmente Leo logra vencer de nuevo a esta versión zombie del robot de Viola y la envía a desintegrarse a Júpiter, esta vez sin poder hacer nada para salvarla. Aunque realmente se lo plantea, pero la misma Viola se lo impide. Realmente su deseo es morir en el campo de batalla y reencontrarse con su amante. Con su amante. Esto nos conduce a un final donde Okamura demuestra la intención de su obra. Claramente una segunda parte y un universo abierto. Si no teníamos suficiente con el juego y la película de precuela para entender al enemigo, al final del juego nos cruzamos con un Orbital Frame tan poderoso que ni siquiera hay una batalla contra él. Solo podemos escapar, no somos rivales para él. Durante todo el juego se nos habla de nuestro robot como el objetivo Bravo que Marte quería recuperar. Pero un momento, si este es el Bravo, seguramente había un Alpha antes de él. Y efectivamente, se trata de Anubis, una versión mucho más poderosa e imponente, cuyo piloto es el jefe de las fuerzas de Marte. Tras escapar de Anubis termina el juego y la IA agradece a Leo su esfuerzo. Se adelanta que la próxima misión será en el planeta Marte. Pero tranquilos que llegaremos a eso. Únicamente vemos un final feliz donde Leo regresa a las fuerzas de la Tierra con su amiga salvada y todos contentos. Y así termina Zone of the Enders, que nos regala, al completar la aventura del juego, un modo coliseo donde podemos utilizar a los robots del juego para enfrentarnos contra ellos, pudiendo controlar, por ejemplo, las versiones de enemigos menores e incluso el robot de Viola. También interesante porque admitía el modo de dos jugadores, para jugar cada uno con un mando y un robot diferente. Como os digo, Zone of the Enders estaba proyectado para ser un universo bastante amplio. Lo digo, por la película, por la serie animada y por el final tan abierto que tuvo el primer juego. Pese a tener pocas ventas, el juego conectó con una audiencia americana en la que el mismo autor, en sus propias palabras, nunca había pensado. Okamura dijo literalmente que Zoe era un juego hecho por japoneses y para japoneses y que nunca sería bien recibido en el mercado internacional. Sin embargo, su opinión cambió y fue cuando vio cómo se doblaba la versión en inglés del juego. Le gustó mucho el trabajo de los dobladores y pensó que podría conectar con otro público, pero nunca se planteó incluir ambas versiones del doblaje en el mismo juego. Quería tratar a ambas audiencias por separado. En cuanto a la música, Okamura admitió tener gran influencia de los consejos de Kojima, que sugirió utilizar temas del género tecno-pop para que fueran cambiando según situaciones del combate al acercarse más enemigos, cuando pierdes salud o escapas de las peleas. Algo que ahora es de lo más normal, que la música cambia según lo que estás jugando, pero que en ese momento era bastante original. Zone of the Enders fue el origen de una saga que tuvo una muy buena secuela, que por cierto salió recientemente en PS4 y que incluye un modo de VR con las gafas, que es espectacular, os lo recomiendo mucho. Y que nunca tuvo una tercera parte, pese a los intentos de Kojima en Konami, de ir de nuevo de la mano de su artista, Yoji Shinkawa, para crear Zone of the Enders 3. Zone of the Enders 3 iba a ser como una reinterpretación muy loca, hay fotos filtradas de cómo iban a ser los robots, y de verdad tenía una muy buena pinta, pero desafortunadamente nunca la hemos podido jugar en nuestras consolas, ni nunca seguramente llegaremos a tenerla. ¿Y por qué? Pues seguramente por las escasas ventas que tuvo la saga fuera de Japón, que realmente nunca llegó a vender, ni por asomo como Metal Gear Solid, ni como exigía Konami al equipo de Zone of the Enders. Y hasta aquí este análisis de un juego que realmente es una joya olvidada, no, olvidadísima, porque absolutamente nadie piensa en Zone of the Enders a día de hoy. Si has visto este vídeo y te ha gustado, eres un auténtico héroe, porque realmente es muy complicado encontrar contenido de Zone of the Enders en internet a día de hoy. Aunque seguro que todos los fanáticos de Kojima como yo, seguro que sabéis apreciarlo como se merece. Si veo que os gusta este vídeo, dejádmelo en los comentarios, voy a seguir con Zone of the Enders, ¿vale? Vamos a ver la secuela, la serie y la película, aquí analizadas en el canal. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Recordad, hora española, cada jueves a las 9, aquí un nuevo vídeo en el canal de Power Games, ¿vale? ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!